¡Qué miedo! Si usted ya vio la famosísima serie de Netflix, El Juego del Calamar, va a reconocer estos símbolos. Si no, bueno, le explico rápidamente. En la serie, un grupo de millonarios recluta gente pobre y endeudada principalmente, esto para participar en un juego donde pueden ganar millones o perder la vida. Con estos símbolos de círculo, triángulo y cuadrado en una pequeña hoja, es como saben justo que están siendo invitados a este juego. Sin embargo, en esta ocasión, pues bueno, no se les invita a participar en terribles juegos, sino que se les está invitando a pagar lo que deben al ayuntamiento, ya que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, allá en Baja California, pues bueno, repartió cerca de mil sobres con estos símbolos en los diferentes domicilios donde hay deudores, donde hay morosos, y bueno, ya que se estima que el 35% de los habitantes de aquella ciudad, pues no están pagando sus impuestos locales. ¡Qué miedo! Imagínese que usted vea estos símbolos, estos sobres, ahí en el buzón de su casa, que se les invita... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué debo? ¿Qué te debo? ¿Qué les debo? Unos tacos. ¿Qué? Unos tacos de la puerta de la otra vez que hiciste con Carol. Con Carol. No, fue con Carol, precisamente fue con Carol, querido Emanuel. No, 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 no. Fue los presentes todos y... ¿Qué es esto? Oiga, no debo nada, amigos. A nadie le debo absolutamente nada. Porque se equivocaron. A lo mejor es para alguien más de aquí, a lo mejor para ti, Emanuel, porque nos debes una boda. Ah, pero... Nos debes una boda y yo creo que este papel es para ti. No te has negado a pagar. ¿La vas a pagar? Sí, sí voy a pagar. Pero bueno, rápido. Ustedes que son expertos en esta serie, ¿qué significan estos símbolos? ¿Es solamente la invitación al juego? No, también hay los que andan ahí haciendo... ¿Los participantes? No, no son los participantes. ¿Quiénes los vigilan? Los organizadores. Ajá. ¿Ellos tienen estos símbolos? ¿Tienen esos símbolos en sus máscaras? En las caretas, en las máscaras que utilizan. El cuadrado no le dice habla o algo así. ¿Y el círculo? El círculo es el más. Yo soy el círculo. Ándale. Tú eres el cuadrado. Y Carlos es el triángulo. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! Así, así los están invitando a pagar. Oigan, qué miedo encontrar estos. Y bueno, sobre todo ya la ficción está llegando a la realidad. Ya la está superando. Imagínense ahí que le lleguen con estos. Y así está allá en Baja California, en Mexicali. Pues así están invitando a pagar a los ciudadanos que deben estos impuestos. Sí, justamente en la serie. No la he visto, debo confesarlo, solo vi el primer capítulo. Pero bueno, entendí ahí un poquito de que sí, es justo las personas que deben mucho dinero. Que están endeudados, los invitan ahí a participar a este juego. Incluso bajan ahí una esfera con el dinero que va a ganar. O sea, que quien llegue al final, es un puerquito. Entonces ahí ven la cantidad de dinero. ¿Pero qué les estará prometiendo el ayuntamiento en caso de que sí vayan a pagar? ¿O qué ganen? ¿Les condonarán la deuda? ¿Creen que en algún municipio de Morelos esto funcione? Porque también aquí hay personas que no pagan sus impuestos. ¿Tú eres moroso, Emanuel? Entonces, no somos morosos. No sé por qué nos pasaron esta imagen y nos la pasó a mi querido Carlos. Por eso le tuve que decir que él es el triángulo. Imagínense esto. No, no puede ser. Ya, bye. Esto no lo queremos. No somos morosos aquí en 24 Morelos. Y es, pues bueno, así, así, creativo. Ya sabe, el ingenio mexicano, así, así se las gasta. Aquí en el estado de Morelos, pues incluso salieron ahí algunos medios de comunicación. También haciendo alusión a una serie. Expusieron a políticos y bueno, ya, lo demás es historia y seguramente usted ya la conoce.